de los centros de reinserción social de Guerrero pararon labores la mañana de este lunes y protestaron en las instalaciones de los penales en exigencia de que se les otorgue el pago de bonos de riesgo y aumento en el seguro de vida. Los inconformes argumentaron que han sufrido amenazas y agresiones en sus centros de trabajo por lo que es necesario que el gobierno del estado les otorgue las garantías mínimas para desarrollar sus labores. Personal de seguridad, rodeados de los jóvenes, que hay temporaditas que andan muy agresivos y han sufrido, han sido golpeados, han sido amenazados de manera directa. Y torturas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!